De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cómo te sientes? Vivianita, ¿cómo te sientes? Bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos, dejamos ya el año que fue, se fue, chao ¿Ya? Entonces estamos ahora tomando las nuevas energías Las nuevas voluntades del Señor La nueva vida, pero que se note Y no seguir con el añejo, con lo de atrás Y que ta, ta, ta ¿Ya? ¿Y quién tiene la culpa? Los otros Yo no, ta ¿Y vamos a seguir este año igual? No, pues, ¿ah? Por eso estamos empezando Entregándole al Señor que nos haga ese discernimiento Dejar afuera, atrás, todo lo que pasó ya fue En los pies del Señor Ahora, adelante Y si vamos a seguir los meses Nos confiamos en el Señor Nos confiamos Que ya nos perdonó Que ya nos entregó Que nos ha dado todo este camino Para un día mejor Si Él nos quiere felices Él no nos quiere amargados Ni pateando las piedras Como digo yo vulgarmente Nos quiere optimistas Nos quiere viendo que sí Y esa palabra de respeto Respetando ¿Ya? Y no, el otro es El otro es Yo no, pues, yo soy santo El otro es el problema Así, hermano, hermano, querido No vamos a cambiar nunca ¿Por qué? Porque no tienes problemas ¿Por qué? Porque tú no haces nada Pues el otro El otro tiene que cambiar Entonces De repente nos dan unos golpes El Señor fuerte Como diciendo Eres tú Ay, ay Hemos visto Otras veces A lo mejor este año Vamos a ver también Si yo cambiara Si yo cambiara Cambiaría el mundo Si yo cambiara Cambiaría mi relación Pero yo soy el que tengo que cambiar No el mundo No la otra No mi hija No mi hijo No mi jefe No Yo tengo que cambiar Pero tengo que cambiar Cuando me dé cuenta Que es lo que tengo que cambiar Y lo asuma Y lo acepte Bien Mira Hoy día Señor Danos esa luz Esta palabra Que vamos a terminar Este mes Estamos empezando un mes Pero lo vamos a terminar Con los 150 Sal Hoy día nos toca El 124 Y digámosle Señor Gracias por esa maravilla Palabra tuya Esa maravillosa palabra Que nos ilumina Que nos perfecciona Que nos alimenta Entra Entra En cada uno Nosotros Para que la podamos Hacer vida Amén Amén Y mira Salmo 124 El 6 y el 8 Dice Bendito sea el Señor Porque no permitió Que nos desplazaran Con sus dientes Nuestro auxilio Es el Señor Que hizo el cielo Y la tierra Palabra de Dios Bendito sea el Señor Porque no permitió Que nos despedazaran De sus dientes De Satanás Que están ahí Como el león rugiente Para comerme Nuestro auxilio Es el Señor Entonces Él no lo permite Él no permite Que te pases más allá Él tiene que permitir Los desastres ¿Por qué? Porque son problemas nuestros Pero Él Está ahí Y afirma Y yo les he dicho ¿Se acuerdan? Antes he dicho Que decía yo Y creo que todos A lo mejor alguien Puede seguir diciéndolo ahora Dios aprieta Pero no ahorita Y yo lo decía Y yo siempre decía Que es lo que quería decir Que Dios no te va a ahorcar Pero sí te aprieta Y un día Nuestro querido Padre Henry Quien para descanse Me escuchó decirlo Yo con mucha seriedad En un retiro Y me llamó Al otro día Y me dice Hermano Usted dijo esto Sí Me dijo ¿Usted está seguro de eso? Usted dice Dios aprieta Sí Bueno Aprétes Aprétesel Y me hizo apretarme Sí Además pues Tú dices que Dios te aprieta Pero no va a permitir Que te mueras Tú crees que Dios está así contigo Y yo quedé así como No padre Le dije yo Bueno ¿Y por qué lo dices? El que te aprieta Y quiere ahorcarte Es Satanás Me dijo Y Dios Desata esas manos Y no lo permite Te das cuenta Como de repente Esos dichos Que uno va quedando Y veíamos a Dios Que era un Dios castigador Que aprieta Que hace daño Y no Hermano Hermano Es Satanás El que quiere apretarte Con esos dientes Todos los días Las 24 horas Del día Te conoce Me conoce Sabe tu debilidad Sabe la mía Y está ahí Que caiga Y una pequeñita cosa Que tú cediste Y te agarra Y te da Y te da Y te da Y tú Tontamente Y yo Tontamente Tantas veces Que le hacemos el juego Y seguimos No hermano Hermano querido Entonces Quedémonos Con este dicho Que vamos a Aprender para hacerlo El que aprieta Es Satanás Pero nunca Dios va a permitir Que te ahorquen Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor mi señor Señor Mi 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 señor Gracias.